A ver pues, por acá sus amigos los compito de rango de nuevo por acá mi compa Mi compa Paco, mi compa Edgar acá en el audio mi compa A ver pues, algo Algo viejito pero muy bonito oiga Recordando las canciones muy viejitas Dice, despierta corazón, dice Despierta corazón, si estás dormida Despierta corazón, vien de mi vida Escucha mi cantar, de mi alma herida En él te entregaré En él te entregaré Toda mi vida Ay amor, dime ya que sí Sin tu amor, me siento morir Ven aliviar mi tristeza Que traigo en el corazón Solamente tu presencia Solamente tu presencia Solamente tu presencia Puede entrar este amor Testigo No, llore viejo nomás, acuérdese Testigo Testigo ya no habrá Más que un lucero Testigo ya no habrá Y Dios también sabrá Cuánto te quiero Comprende que este amor Si fue sincero Si fue sincero Si me dices que sí 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 Ay amor Dime ya que sí Si tu amor me siento morir Ven a aliviar mi tristeza Que traigo en el corazón Solamente tu presencia Solamente tu presencia Puede curar este amor Ahí quedó viejo